Muchos han comenzado a preguntarse si ya es momento de poner a Javier Chicherito Hernández como titular en el equipo de las Chivas Y es que la situación apremia, al rebaño se le ha complicado mucho la vida en este semestre Y hay gente que ya está pidiendo su inclusión ¿Qué opinan ustedes al respecto de esta situación? ¿Creen que es momento de que aparezca el Chicharito en el equipo Tapatío? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal Para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido Y sin más preámbulo, comenzamos con este video Con las últimas noticias de las Chivas ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, ha comenzado sobre todo a llegarme mensajes De que si Chicharito va a ser titular, Chicharito va a jugar de titular contra León Hay que meterlo de titular contra el América Se los digo muy claro La respuesta es no No Por ahora no está en los planes de Chivas que Chicharito sea titular Por dos factores principalmente Primero Su estado de forma, su estado físico Viene regresando de una lesión Tiene 35 años Y el gas Cuando mucho le da para 20 minutos No más Entonces Es muy difícil querer brincar a un jugador de 20 a 60 Porque si vas a ser titular Habrá que contemplar el primer tiempo Y seguramente algunos minutos al menos del segundo Pues brincar de 20 a 60 Estamos hablando de jugar Este El triple de tiempo No es fácil La otra situación Es que futbolísticamente tampoco está al 100 todavía Le cuesta No lo hemos visto A Javier Hernández Pues Un poco No anda tan exquisito con la pelota En sus recepciones En sus controles Es algo así como cuando el jugador va saliendo de la pretemporada Pues pasa lo mismo con Javier Hernández Todavía no está En ese sentido al 100 Y Pues necesita estar en los dos planos En su mejor versión Para ayudar al equipo desde el inicio Que vaya a ser titular en algún momento Yo creo que sí Pero me parece que ese momento Tal vez va a llegar Hasta el próximo torneo No estoy muy seguro De que ocurra en este Ya dependerá de varios factores Pero Yo creería que en este Tal vez no Habrá que ir Hasta el siguiente certamen Y Y pues a Chivas no le queda de otra Más que jugarla con Con lo que tiene Tal cual Con lo que hay disponible Con eso es con lo que el rebaño sagrado Se la tiene que jugar Y bueno pues Habrá que ver para qué alcanza Bajo esa circunstancia Con el equipo de Chivas Entonces Pues la respuesta es esa Es no Y ahí están los argumentos Por el queja Por los cuales Javier Chicherito Hernández Por ahora No está contemplado Para ser titular En el equipo de las Chivas Y bueno Hoy el técnico Fernando Gago Tiene un compromiso Muy importante Contra la escuadra De León Un rival Que ha venido De menos a más Sin que su más Sea así Top Pero ha venido jugando Y sacando más puntos De la mano De Jorge Bava En el banquillo Y que ahora Pues visita esta cancha Del estadio Akron Donde Vamos a ver Para qué están Hay que mencionar Que Lleva Fernando Gago Una convocatoria Pues con los jugadores Que tiene No hay mucho más Ahí que inventar O que hacer Lo que ven Es lo que hay Como se dice Y yo creería Que hoy No puede mandar Un equipo Totalmente alternativo Que pueda hacer Uno o dos Modificaciones Eso sí De eso A que Mande un equipo Como el que enfrentó Al Forge Por ejemplo Tengo muchas dudas Porque Lo que tiene en juego Es muchísimo Muchísimo Si hoy pierde Chivas Incluso se le comenzaría A complicar La existencia Olvidémonos De la liguilla Se le comenzaría A complicar La existencia Por El tema Del play-in Imagínense Lo que sería Eso Que El tema Del play-in Se pudiera Comenzar A poner Difícil Entonces Pues Tendrá que utilizar Una alineación Muy Muy Cercana A lo que es Pues la titular En el equipo De las chivas Bien Ojalá También Que El día de hoy Además de tener que ganar El partido Que el equipo Muestre Mejor En su juego Me da la impresión No sé Qué piensen Ustedes Que en los últimos Cinco partidos El equipo Se ha visto mal Cuáles son los últimos Cinco partidos Y no lo digo Por los resultados Ojo Empate contra Mazatlán A pesar de tener El partido ganado Al 85 Chivas No jugó bien Derrota contra Necaxa Pésimo Victoria contra Pumas Los primeros 45 Chivas Fueron malos Ya en el segundo Recompusieron Derrota contra Cruz Azul Pésimo Primer tiempo Derrota contra América Pésimo Partido Les ha hecho Falta Les ha hecho Falta Y necesitan Mejorar en ese Sentido Para Poder ser Mucho más Competitivos Ya para Concluir Simplemente Mencionarles Que Hoy el partido Será A las 5 De la tarde Tiempo El centro De México El juego Se Pues Lo programaron Antes Lo cual Está bien Porque te da Chance De tener Un sábado Más largo El enfrentamiento Lo van a poder Disfrutar A través De TUDN Para Estados Unidos Y Canadá El juego Será A las 6 De la tarde Tiempo Del este Será A las 3 De la tarde Tiempo Del Pacífico Y lo podrán Ver a través De Telemundo Bien Hasta aquí Dejamos este Video Muchísimas Gracias Por el favor De su atención Síganse Suscribiendo Comentando Compartiendo Dando like Y nos vemos En la próxima Soy Jesús Bernal Adiós Adiós ¡Gracias!